Para mejorar el servicio de salud de las familias del noreste de la capital, seguimos avanzando en el hospital El Pidio Torres. Ya finalizamos el edificio y la instalación de equipamientos de última generación para diagnósticos por imágenes, quirófanos, especialidades médicas y 14 consultorios externos. El Ministerio de Salud hará la puesta a punto del equipamiento y la capacitación del personal, previéndose unos 60 días para ponerlo en marcha. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. El Ministerio de Salud